¡Suscríbete! Son de los teclados súper resistentes Que tú lo puedes tirar por tu ventana así ¡Wow! Y no le pasa nada O sea, no le pasa nada Son teclados bastante resistentes Como pueden ver, la materia que tiene aquí Es, pues, fierro Es fierro, es metal Como pueden ver No es aluminio Mucha gente dice Es que es aluminio No es aluminio Porque el aluminio es mucho más flexible que este O sea, la verdad que está súper fuerte Y pues nada, si bien, como pueden ver Las tecladas son más comunes y corrientes Son de las tecladas que no se borran La verdad que está muy pero muy genial Tiene seis tipos de colores Como pueden ver Tiene el tipo de color ahí Se están iluminando El anaranjado El verde El lila Aquí está lo que está diciendo El anaranjado Otra vez, no sé si por qué No sé si es el mismo Creo que sí Aquí está el azul Y el rojo Como pueden ver Y bueno, pues Tiene muchos comandos Que ustedes van a aprender Si se lo compran Como les digo En lo que está diciendo Este inquilino manual Que es el manual de usuario Donde pueden conseguir aquí Todas las opciones Aquí vienen todos los sistemas operativos Que corre Corre todos los sistemas Desde Windows XP Hasta Windows 10 Windows 10 Mac Lo que se termina Incluso si quieres Su cable ATG Y se lo conectas A tu Android Te lo va a correr Porque pues es Un teclado bastante bueno Aparte que pues Es totalmente compatible Con cualquier versión Se conecta mediante USB Si quieres La verdad que está Muy pero muy genial Y pues con el teclado Viene este increíble Estuche Este pequeño Pues se puede decir Que kit de limpieza Para si tú quieres Limpiar lo que viene Siendo el teclado Y tenerlo Pues se puede decir Caseado Pues la verdad Que está bastante bien Este es para Lo que viene siendo Quitar las teclas Este es para Lo que viene siendo Limpiarla Y pues este es Un desarmador Que te sirve Para desarmar el teclado Pues y abrirlo Y todo eso Si tú quieres abrirlo O cualquier cosita Pues este te sirve bastante Y bueno pues Como les digo Este sería el teclado El teclado Y pues como les digo Son de los mejores Que hay en el mercado Yo se recomiendo Bastante a la gente Que les gustan los videojuegos Porque la verdad Viene bastante bien Tiene un teclado De estos Al igual que Te lo ve un amigo Y te dice Wow que bonito Teclado Y todo eso Porque tiene muchos comandos O sea Como les digo En el manual Este del usuario Pues vienen todos Yo en este caso Me hice unos Como pueden ver Este es de la viborita Este es otro Que no se Funciona Ahí como pueden ver Hay muchos comandos Como pueden ver Voy a poner este Como les digo Hay muchísimos Que ustedes van a aprender En lo que viene siendo Pues el manual De usuario Yo en este caso Utilizo bastante Este ¿Cuál era? Mierda Ahí está Este Este está muy bonito La verdad Y como les había comentado Pues la verdad Este está muy bonito Como pueden ver La verdad Que se ve bastante genial Y como les había comentado Este increíble Pues teclado La verdad Que se va bastante bonito Tiene muchos detalles La verdad Que son de los pocos teclados Que yo digo Fue muy buena idea Ver comprar este teclado Principalmente Porque son de los teclados Que no están Utilizando Teclas en vida No sé si han tenido Un teclado así Como pueden ver Este teclado No está muy bien Está como en esta Pequena paso de fierro Yo en este caso Les voy a enseñar Este increíble anteriormente Que la verdad Lo cambiaría Obvio O sea Como pueden ver De estos son los que les hablo Que tienen lo que ven siendo Las teclas en vida Cuando te cae cualquier suciedad Y todo eso Y el polvo Y todo eso Es bastante difícil Quitarlos Pero en este caso Pero en este caso No O sea En este caso Si tú le pasas la brocha Que después te viene En el kit de limpieza Este increíble teclado Pues tú puedes meter la brocha Incluso también puedes quitar las teclas Con lo que ven siendo Esta increíble herramienta Que viene por acá Como pueden ver Esta Ahí le puedes quitar las piezas Y todo eso Y la verdad Que te viene perfecto Para lo que es Tener tu teclado Así Que sea siempre bonito Como les digo Está bastante bonito Ayúden que también Se los recomiendo A toda esa gente Que pues llegues A hacer tareas de noche Y todo eso Te sirve bastante Que estén iluminadas Las teclas Para que pues Cuando estés haciendo Cualquier escrito Y todo eso Las teclas se mantienen Iluminadas Y lo que pues tú haces Es simplemente Pues pulsar las teclas Que tú ocupes A mi me ha pasado muchas veces Que pues estoy haciendo Tarea de noche Y me equivoco de teclas Y la verdad Que el resto de castrar Estás borrando Y todo eso Y la verdad Que pues puedes tener El foco apagado Y puedes utilizar tu computadora Ya que puedes estar Iluminando las teclas La verdad Que sea bastante bonito Al igual que también Si apagas el foco Y pues se va a ver Bastante bonito O sea Se ve bastante bonito Incluso si tienes Dejas el teclado Así no sé En un comando Bonito Un comando chulo Como este La verdad Que se ve bastante bonito Se ve bastante Pues elegante La verdad Y pues nada Como les había comentado Este teclado Pues se lo quieren comprar Pues yo se lo recomiendo Un montón Porque es un teclado Que la verdad Vale la pena Te va a durar un montón Yo se los recomiendo Que pues si Pues es el menor vea Y todo eso Platiquen con sus padres O sea Es un teclado Que vale bastante la pena Comprárselo Principalmente Porque como les digo Te va a durar un montón Es de fierro Es una barbaridad O sea Tú lo puedes tirar por la ventana Y no te va a pasar nada Porque este maldito Fierro que tiene aquí Pues parece que está blindado O sea Está blindado este maldito Y te va a durar un montón La verdad Como les digo Pues la verdad Está muy genial Es un teclado Bastante bonito Como les he comentado Está blindado Blindado Nivel 10 O sea Blindaje superior De la NASA DJ Como les digo Es un teclado bastante genial Acá abajo Pues vas a encontrar Lo que ven siendo Estas pequeñas patitas Que pues te sirven Para lo que ven siendo Aumentar la altura Y todo eso Como les digo Y como les había comentado Este teclado Está súper fuerte Está súper genial Súper dudadero Yo se los recomiendo un montón Y como les digo El link en la descripción Pues si te lo quieres comprar Cuesta 97 dólares La verdad Que no es casi nada Al igual que tiene envío Gracias a cualquier lugar Donde vivas La verdad que viene perfecto Al igual que también tiene Un 22% de descuento Ya sabes que El link en la descripción Y bueno pues eso sería todo Espero que les haya gustado La verdad que este teclado Bastante genial Un teclado que ya Se los recomiendo un montón Y pues eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben Apoyen el video con un like No les cuesta nadie Me apoya muchísimo Yo me estoy de Android Se me cuidan